Abrazando a su menor, hijo, y entre lágrimas se resistía a ir a la comisaría con su presunto agresor. Aidee Taipehuacho, de 43 años, fue agredida en el Día de la Madre por su pareja, Francisco Condori Yali, de la misma edad. ¿Por qué? ¿Por qué tú me pegas? Pues, ¿por qué tú me pegas? Aidee, lo que tú hiciste, era un correo. Te he mandado lo que tú has querido. La señora tiene que irnos. Vamos, Aidee, vamos. No voy a ir, no voy a ir, no voy a ir contigo, no voy a ir contigo. La mujer con el labio ensangrentado le recriminaba por haberla golpeado, mientras el sujeto justificaba su actuar, dejando entrever que era una medida de castigo porque su esposa había salido sin permiso. Por una llamada telefónica nos hemos dirigido al barrio Los Puqueales en horas de la noche, donde se había suscitado una violencia familiar. Pese a que el día de ayer, domingo, se había celebrado el Día de la Madre, una mujer de 43 años había sido golpeada por su pareja, y a quien no le importó que ella estaba con la compañía de su menor hijo. Esto se registró en el barrio Los Puqueales, en el distrito de Chilca, a donde llegaron los serenos para socorrer a la mujer tras el llamado de los vecinos. Ambos implicados al final fueron trasladados hasta la comisaría para la denuncia.